Hola, espero que estéis bien. He visto que existe interés por el toque de la soleá. Por eso hago esta segunda parte de falsetas de soleá, en la que veremos falsetas nuevas, unas mías y otras más o menos tradicionales. Con esto pretendo dar variedad, ampliar, para que cada cual elija lo que más le gusta o lo que vea mejor. Bueno, ponemos la cejilla al 4 y empezamos. Antes de empezar con las falsetas, vamos a ver algunos rajeos. Vamos a ver el rajeo este. Fíjate, un rajeo, con índice arriba, otro, índice abajo. ¿Vale? Ahora en 2 séptimas. Ese sería 1. Luego el que se levanta sería este. Ese te voy a explicar cómo va. La primera parte es igual, 3 rajeos. La primera vez que vamos a 2, ponemos el 2 completo. Pero luego solamente levantamos este. Y la primera vez que vamos al Fa este, lo ponemos completo, pero luego solamente levantamos el anular. También podría hacerlo levantando los dos dedos cada vez. Como quieras. Y ahora, después de los rajeos, vamos a ver los estribillos de este tipo. Vamos a ver ese primero, que es pulsamos y damos doble arpegio. Todo muy seguido. Esto es con golpe, ¿eh? Más despacio todavía. Más despacio todavía. Más despacio. Sería este. ¿Has visto? Vamos. Primer bajo con arpegio doble. Ya sabes que este arpegio es con dos dedos. ¿Vale? Y hay un tercero, que podríamos hacerlo así. Fíjate cómo va. Es como la menor. Vamos a ver. Vamos a ver esto último. Vamos. Eso serían los tres estribillos que los puedes combinar como quieras y ahora vamos a pasar a las entradas al cante. Esa es muy conocida. Otra. Que esta sería. Vamos a ver otra. Esta es igual que la terminación de uno de los estribillos anteriores. Vamos a ver la última. Esta es más larga. Esta entra antes del seis. Este es el seis. Bueno, y empezamos ya con la primera falseta. Entonces esta falseta hacemos un arpegí. Aquí lo mismo. Primero arpegí doble, pero luego son simples. Hacia abajo. Aquí iniciamos con la segunda. Al aire. Aquí empezamos dando con la quinta y con la segunda. ¿Has visto? Se suele dar el arpegí doble al principio muchas veces, como aquí. Bueno, vamos a por otra falsetilla que es de tiples. Esta falseta. Sabes que va dando dos veces con el pulgar y una con el índice. En este caso damos tres veces con el pulgar. En este caso damos tres veces con el pulgar. tiramos con el pulgar. Hacemos una nota. Bueno, vamos con una nota. Bueno, vamos con una de trémolo. Vamos con una nota. Esta es un poco tradicional y se encuentra por ahí en algunas partituras de principiantes, pero es bonita. Vamos a verla. Esto sería la... También podría ser fa. Entonces hacemos... Estamos dando con un bajo y lo hacemos con el trémolo. Y ahora tres veces. Puede parecer complicado, pero puedes intentarlo primero así. Esto es más fácil. También es más simplón. Así es que hacerlos ligados en cuanto puedas. Y nos vamos con la cejilla al cinco. ¿Has visto que cierre? Damos. Bajo. Y seguimos con el trémolo. Sol séptima. Do. Y ahora fíjate. Otra vez cuarta. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otra falseta tradicional. Estamos haciendo muchas falsetas para que si una no te gusta, escojas otra. ¿Que una te parece difícil? Déjala para más adelante y ve cogiendo las que puedas hacer. Venga. Una falseta tradicional. Esta falseta obliga bastante al pulgar y puede convertirse en un buen ejercicio para el pulgar. Bueno. Vamos a hacerla despacio. 1. El pulgar. 1. track 2. Y Acuérdate que hemos visto otras veces este mecanismo que asomino. que le haces pulgar, índice de la segunda. Tres bajos y otra vez índice de la segunda. Ahora con índice de la primera. Después de este bajo, hacemos el arpegio abajo. Hacemos primero con estos dos dedos, ¿vale? Arpegio doble. Y luego, podemos subir la mano después de dar el tirón y ya cada dedo va a su sitio. Y con el mismo arpegio subiendo, termina la falseta. Sube. Muy bien. Vamos a hacer otra. Esta es la última. Que vamos dando tirones con el arpegio. Vamos, vamos. Vamos a hacer otra. Vamos, vamos. 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 has visto esta entrada al cante, ¿no? Vamos dando siempre con la primera cuerda, bueno y vamos con la falseta, primero tiramos con esta posición y luego damos con el pulgar en la tercera, dos veces damos con el pulgar en la tercera. Ahora subimos la mano y el anular cae la segunda. Hacemos el tirón empezando con la quinta, con el pulgar en la quinta. Es un poco difícil, ¿no? Bueno, espero que lo podáis sacar. Es que tocar despacio es lo más difícil que hay del mundo. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que lo que hemos visto os sirva. Agradezco vuestros comentarios y me gusta y hasta la próxima. ¡Gracias!